Las cosas eran muy amplias cuando se me ocurrió hacer esto, no sabía bien hasta dónde iba a llegar, pero créeme que cuando empezaron a pasar los años haciendo esto, yo sentía que debíamos de crecer a nivel incluso nacional. A lo más que llegamos fue hacer una convocatoria regional de la cual hubo una respuesta increíble. La explosión rockera yo pienso que me ayudó muchísimo para ir creciendo como músico. Yo en lo personal participé tres veces en la explosión. La primera vez con un grupo que se llamó Lupus, la segunda vez con otro grupo que se llamó Los Pepinos y la tercera vez con Psicófono. Siento que lo que más importó a mí entonces fue el hecho de decidirse uno a seguirse preparando, a seguir estudiando la música, a seguir estudiando la guitarra, a seguir explorando las notas, como a tomar la decisión pues a no conformarse. Se dio el caso de muchos músicos que cuando empezó la explosión rockera participaron tal vez sin mucho conocimiento de lo que era una banda, de lo que era tocar en vivo simplemente. Tenían las ganas, tenían la vibra de tocar y de unirse y de dar a conocer su proyecto. Ese cambio de tocar con mis amigos a después tocar con gente que realmente admiraba yo. Como en el caso de Félix Culpa fue al principio Trené Martínez, el bajero de la tranza. Creo que fue una especie de taller para muchos músicos que cuando empezó la explosión no se sabía tocar ni siquiera con lo que es un PA, que es un equipo digamos profesional. Fue como una especie de escuela para las bandas nuevas o para las bandas en general en Aguascalientes. Para nosotros fue algo importante, porque era algo que veníamos luchando en el programa de Hecho en Casa, de que al rock local se le diera el valor que tenía en ese momento a nivel nacional. La explosión rockera de alguna manera me sirvió de escaparate, porque de hecho yo ya tenía como ínfulas de compositorete. Yo pienso que la explosión rockera fue para nosotros importante, porque nos dio más velocidad en la carrera. Teníamos un demo que acabamos de grabar con cuatro canciones y además una versión acústica de una canción que se llamaba La Vereda. Sin embargo, un año después grabaremos ya el disco de explosión y nos habíamos dado cuenta del potencial que tenía la banda. Era difícil, muy difícil grabar un demo para cualquier grupo en aquel tiempo. Lo máximo era poder grabar en alguna de las difusoras culturales que era en aquel tiempo XNM, era Radio Universidad, era ir a la Estudio de Señor Dávila. En aquel tiempo el bombero empezó un poquito a abrirse, a grabar grupos de rock. Lo bueno de las explosiones rockeras eran las grabaciones que, digo, chingado, uno que nunca había conocido cómo grabar más que en una grabadora en tu casa, pues llegar a un estudio. La magia de un estudio de grabación, eso era algo bueno de las explosiones rockeras. Obviamente fue importante la explosión rockera y su resultado, que fue el disco y el videoclip. De ahí tuvimos algunas tocadas, las primeras fuera de Aguascalientes. Viajamos al BF, aparecimos en Telehip, alguien incluso comentó que habíamos aparecido en MTV. Hablamos, por ejemplo, de gente que ganó el primer lugar, como fue Feliz Culpa, como fue La Clica, que trollaron, dijeron adiós. Pero, por ejemplo, nos dejaron, La Clica nos dejó, por decirlo, nos dejó Armando Palomas. Yo nunca había tenido la chance de estar en un escenario y de alguna manera eso se me convirtió en un vicio y aparte con una visión futurista de las cosas. Hay que recordar que Aguascalientes es una de las ciudades más importantes en cuanto a gusto por el rock and roll, por el rock en sí. Explosión Rockera cayó en el momento justo, en el momento preciso. En la explosión rockera 2, el haber llegado hasta la final, pasar por la eliminatoria, por la semifinal, y llegar hasta la final, pues ya son logros. Yo pienso que la última explosión dio muestra de que en realidad ya las bandas tenían un nivel mucho mayor de profesionalismo. No se podía concebir antes, antes de esos años, del inicio de la explosión rockera, porque quizás había algo de escepticismo, no había recursos, no había seriedad por parte de las bandas. Lo único que pensamos y teníamos en mente era de verdad disfrutar lo que estábamos haciendo. Y cuando se estaba desarrollando el concierto de las finales, nosotros estábamos realmente viviendo las canciones, nosotros estábamos realmente entregándonos a nuestra música. Y yo pienso que ya en la última explosión rockera ya fue más que nada un foro, ya no era tanto como el premio o la grabación, sino más que nada así como un convivio, como una comunión entre todos los músicos. Realmente ya era independiente lo que uno pudiera hacer como músico. Y la prueba es que de la última explosión por lo menos hay, no sé, cinco bandas que tienen su disco, ¿no? De manera independiente como nosotros. Fue el momento preciso para que las bandas tuvieran ese escaparate en la explosión rockera para exponer, para decir, para denunciar, para sacar lo que traían adentro, las ideas, los pensamientos. La explosión rockera, sin duda alguna, yo creo que sirvió mucho para la escena del rock en Aguascalientes, ya que había como un bache, había muchas bandas que estaban tocando en sus casas, en las fiestas, pero no había un lugar donde los grupos se pudieran expresar de una manera profesional. Creo que la explosión rockera contribuyó mucho en eso. La visión musical de Aguascalientes la cambió la explosión rockera porque la gente aprendió a ir a los conciertos, aprendió a aplaudirle a los grupos de aquí. O sea, ya no era el hecho de nada más ir a ver al grupo que venía de fuera, ¿no? O sea, no era ir a ver a los grupos de aquí. Definitivamente la escena musical post-explosión rockera, definitivamente que sí dio muy buenos resultados, repito, en todo este tipo de factores. Inclusive los medios de comunicación también ya no fueron los mismos, porque sí le prestaron más atención a las bandas locales. El apoyo tanto del público como la prensa en general, escrita y electrónica, fue muy bueno. Eso fue una de las cosas que también hacía que se despertara mucho mayor interés. La explosión rockera le enseñó a los medios de comunicación en Aguascalientes que el rock también puede ser tomado en serio y se le dio su debida importancia. Fuimos parte importante de los eventos. Toda vez que se grababan, toda vez que había alguna eliminatoria, se grababa, se pasaba la grabación del programa. La maldición, ahora sí que no es culpa mía, ¿verdad? Yo pienso que los grupos tenían muchas expectativas al inscribirse al concurso y pensaban o sentían, quizá en su subconsciente, que algo se les iba a resolver en su vida, que de ahí para adelante las cosas se iban a dar de una manera fácil. Y ese yo creo que era el error. Por ahí siempre he escuchado que el comentario de la famosa maldición de la explosión rockera, de que todos los grupos, todos los grupos ganadores, se acabaron. No lograron proyectarse realmente como se tenían que proyectar. Hizo mucha falta la convicción interna de las bandas. Es decir, muchas de ellas tenían todos los ímpetus y las ganas de arrancar y daban lo mejor en el escenario. Se empezaron a crear una serie de conflictos internos en las bandas que eso creó que muchas de ellas se desintegraban, desafortunadamente, metían a otro integrante, metían a otro guitarrista, otro bajista, otro baterista, después ya no había la misma química, los mismos seguidores de las bandas ya no se la creían tanto, es que ya no suena igual la banda como al principio. A las bandas les faltó sobre todo creérsela, pero sobre todo tener la continuidad dentro de lo que es el rock. Yo te hablaba, tras las bandas lindas, de que les caía la maldición, sobre todo a los que ganaban, los que ganaban en primer lugar. Grupo que ganaba, grupo que a los tres meses desaparecía, adiós, ya no existe. Recuerdo mucho que lo que más me gustaba de la explosión rockera era que se realizaban dentro de un teatro, que para mí era así como esa magia del rock and roll, de estar junto a la gente, de tener un escenario, de tener un foro. Pues sin igual, porque era una racha de buenos conciertos, porque tenían la calidad de conciertos, aunque las bandas fueran locales, su calidad musical y la calidad de la producción, el teatro del parque, la publicidad, todo era, yo pienso que de buena calidad, el público era de muy buena calidad. Sí, dejó muchas cosas, dejó muchas enseñanzas la explosión rockera. Yo creo que lo que vino un poquito a demeritar el trabajo de la explosión fue cuando se hizo a nivel regional, a querer competir con gente de Michoacán, a querer competir con gente de Guadalajara, de Jalisco, de León, de Guanajuato, San Luis Potosí, pero como que eso le quitó un poquito ya la esencia de ser la explosión, lo que era hidrocálida, lo que interesaba era darle salida a los grupos de Aguascalientes, no tanto a los grupos de fuera. También es así el caso de que, por ejemplo, cuando se hizo la exposición rockera, se hizo regional, el grupo que ganó fue un grupo de Guadalajara, Jalisco, Sanzara, que fueron los que se fueron en primer lugar y le quitó esa oportunidad a un grupo de Aguascalientes de poder grabar un disco. La exposición rockera yo pienso que era, además de un concurso, como siento que hasta como un buscador de talentos, pues bueno, a nivel local, y a lo mejor nadie lo entendió de esa manera, más que los organizadores o el productor del disco, que tenía influencia también para elegir quién ganaba, y sobre quién iban a trabajar. Creo que vino a ser un encuentro de expresión artística, más allá de la música, que vino a formar parte de la cultura de Aguascalientes, y que de ahí la gente empezó a buscar, a abrir más foros, a buscar otras formas de expresión. Fue importante en ese aspecto porque se generó ese movimiento, porque le dio la oportunidad a la gente, de demostrar que el rock no era lo que se pensaba, creo que el rock siempre ha tenido esa imagen de que es negativo, esa imagen de que es una música que no te va a dejar nada, pero creo que Aguascalientes demostró eso, hay músicos de gran calidad, y de alguna manera sembró la semilla para que Aguascalientes, por lo menos fuera tomada en cuenta a nivel nacional inclusive, de lo que estaba ocurriendo en este movimiento. Yo creo que sí valió mucho la pena, lo triste es que muchas bandas que eran muy buenas, pues no le dieron seguimiento a sus proyectos, y se quedó ahí. Todo el rock de Aguascalientes de alguna forma perdió cuando ese tipo de proyectos no se les dio su seguimiento.